¿Cómo les va? ¿Cómo están queridos catamarqueños, queridas catamarqueñas? Yo estoy aquí en La Rioja a punto de despegar para Catamarca cuando nos enteramos que un querido amigo nuestro, Martín Insarralde, bueno, aquí ha sido contagiado por el coronavirus y hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él y el riesgo del contagio existe. A Daniel Arroyo ya lo separamos del grupo, ya está volviendo a Buenos Aires por otros medios. Nosotros nos quedamos con las ganas de visitar Catamarca, pero lo hacemos para preservar la salud y la vida de todos los catamarqueños que, gracias a Dios y la Virgen, hasta acá no han tenido ningún contagio. Pido que me entiendan. Lo hablé con el gobernador, él fue comprensivo y participó de esta idea. Espero verlos muy pronto. Los abrazo con el corazón y a la distancia. Gracias.